A pesar de los importantes avances de los últimos años en la mejora de la cobertura para el acceso seguro al agua potable y saneamiento, mayor eficiencia y aumento controlado del riego productivo y de agricultura familiar, y la mejora en la infraestructura de drenaje pluvial y de protección costera, aún persisten importantes brechas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible relativos al agua en América Latina y el Caribe. Un estudio reciente de CAF, realizado en 13 países, concluye que es necesario invertir en promedio 36.000 millones de dólares por año hasta el 2030 para atender las necesidades de infraestructura para la seguridad hídrica. Este panorama presenta importantes desafíos en el financiamiento sectorial en un entorno de mayor presión fiscal en los países derivado de la pandemia COVID-19, que llama a la recuperación y reactivación económica y, además, a un crecimiento más inclusivo y con mayor resiliencia climática. En este contexto, los países de la región están llamados a aumentar las inversiones y mejorar la eficiencia en el gasto público, en el que el agua toma un rol preponderante para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto requiere mecanismos innovadores de financiamiento, tanto público como privado, con alto valor agregado, incorporando, además, nuevas tecnologías y digitalización de procesos y soluciones más verdes. También es necesario establecer planificaciones de mediano y largo plazo que tracen una hoja de ruta priorizada de las inversiones, bajo criterios específicos regidos por la inclusión y habilitación de infraestructura preparada para contrarrestar los efectos del cambio climático. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, presentan los novenos diálogos del Agua España, América Latina y el Caribe, financiamiento para la reducción de brechas, espacio de diálogo en torno a los desafíos en el financiamiento de las inversiones necesarias para cumplir las metas establecidas en el ODS-6 y los ODS relativos al agua, y debatir sobre los nuevos instrumentos y esquemas de financiamiento para la seguridad hídrica, así como las barreras que limitan su diseminación y aplicación a mayor escala. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.